Cállase, abejita, abejita encantadora, dame la miel, dame la toda, así te tengo que decir, ok, ahorita voy yo por el campo Por el campo Dame la bolita, dame la bolita 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 Hola Hola Vale, ya, ya, ya me corté, ya me corté Amiguita, amiguita encantadora, dame la miel, dame la toda ¡Amelita Mara! ¡Amelita Azulja! ¡A tiempo de cagado! ¡Soy tan malo! ¡Puérame, espérame! ¡Es el zapato de Polarquini! ¡¿Qué te pasó?! ¡Cuando yo te quería ir! ¿Qué te pasó? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque eres tan tonto! ¡No soy tonto! ¡Si eres tonto! ¡A ver! ¡Métame la boca! ¡Ay! ¡Eres tonto! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¿Pero sabes qué? ¿Qué pasó? ¿A todos los tontos le hacés tú este juego? ¡Sí! ¡Yo lo hago! Yo creo que cuando en una... ...es parte que llama Campanita... ¡Amas! ¡Sí, lo voy a hacer! ¡Sí! ¿Quién es ella? ¡Sí! ¡Lo voy a hacer y yo voy a... ¡Si! ¡Ya va a mí! ¡Ahhh! Ella es Ella es Hey Micromio Micromio ¿Ella es formiga? ¡Oh! Aquí está, de bruto Hola, hola, campanita Hola, Micromio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde vas? Voy para las piscinas de 4K A recesarte un poco A recesarte un poco ¿A qué más vas? A divertirme Oye, oye, espérame, espérame ¿Sabes qué? ¿Qué? Como yo soy un gran, pero gran genio ¿Genio? Soy un genio Tengo un juego preparado para ti ¿Qué juego? El juego se llama El sándwich de mi vieja ¡Bruto! ¡Bruto! El sándano y la abeja ¡Ay, qué bruto! ¡Qué bruto! Se llama El sándano y la abeja 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 Para el que parece juego Me necesita El sándano y la abeja ¿Tú sabes qué es eso? ¿Una silla? No, 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 no No, no, no No va a ser más una silla ¡Ya no te voy a hacer una silla! Esto de ahora en adelante Se va a llamar Un tronco ¿Un tronco? El sándano y la abeja No se llama tronco Se llama trono ¡Trono! ¡Trono! Esto se llama un trono Un trono Sí, un trono Un trono En el cual Tú te tienes que sentar A ver, siéntate Yo soy el sándano y fueron a ver Ya estuvo Ya pasó Tranquilo A ver, parate para que se cayó Ya no, tranquilo Ya, ya pasó ¡Entonces! Vamos a seguir el juego De un acuerdo Y dice El siguiente punto del juego Es En que Yo voy Por todo No, 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 no ¡Salud! 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 Las abejas saludan siempre a la abeja sana Y pueden decirme cuál es ese saludo ¿Quieren que te muestre el saludo? Y quiero que me digan Pues me voy a preguntar el saludo Yo voy a preguntar así Se va a caer y se va a caer ¡Sí! ¡Uuuuuh! ¡Venga! 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 Echarlo en la cara solo teníamos que saberlo tú y yo. ¿Verdad que tú no sabías que te ibas a echar la mamá? No, no lo sé. Ay, ya, no le digas nada. ¿No? No le digas nada. Ok, entonces, voy a ir por todo el campo. ¿Te recuerdas del saludo? Sí, voy a ir por todo el campo a recuertar todo el ambiente. ¿Seguro que te recuerdas del saludo? Sí, me recuerdas del saludo. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿No, verdad? No, no me recuerdas. Ok, tú me tienes que decirle que está linda, amiguita hermosa. Abre las piernas y dame la corta. ¡Sí, bruto! ¡Eso no! La niña gris. ¡Cómo tienes! Abejita linda, abejita encantadora. Dame la miel, dámela toda. Ay, pero sí. ¿Qué me haces que decir? Abejita, abejita encantadora. ¡Dame la miel, dámela toda! Abejita linda, abejita encantadora. Dame la miel, dámela toda. ¿Cómo es? ¿Cómo es, madrecitas? Abejita encantadora. ¡Dame la miel, dámela toda! ¡Ay, me, 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 me! ¡Ay, me, me, me! ¡Ay, me, me, me! Tengo que decirlo todo, todo junto. Abejita linda, abejita encantadora. ¡Dame la miel, dámela toda! ¡Otra vez, otra vez, ustedes sonras! ¡Vaya solo ellas! ¡Avencita encantadora! ¡Dame la miel, dámela toda! ¡Ay, me, 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 me! Yo voy por todo el campo a recolectar todo, todo, todo. ¡Oye, Carpón! ¿Qué? ¡Y esa me hauchando! ¡Esa me hauchando! ¡Mira, me está molestando! ¡Ya, ya, estoy! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Te lo llamo, llamo, llamo! ¡Yo llamo! ¡Ya no, mi amor! ¡Me estaba molestando! ¡Ya, Ruto, ya! ¡Puedo ir más, puedo ir más! ¡Dale, pues! Lleva la mielita Se prepara para la mielita Aquí Catarina Ques transmitir las palabras mágicas Jesús Benita linda, Benita encantadora Dame la miel, dame la gel Ay Benita linda, Benita encantadora dame la miel, dame la toca Abres, yo abres Ahora es otra vez de nuevo ¡Voy por más bien! ¡Voy por más bien! ¿Ahora estamos jugando conmigo? ¡Me tengo que decir las palabras mágicas! ¡Que son! ¡Dame la miel, dame la toda! ¡Voy por más bien! ¡Voy por más bien! ¡Va a venir al campo! ¡Va a tomar la miel! ¡La está tomando! ¡Va a estar tomando! ¡Lo está tomando! Uh huh! ¡Uh huh! ¡Uh huh! Uh huh! ¡Uh huh! ¡Uh huh! ¿Qué te pasó, microbio? Me caí. Ven, te caí. ¿Para qué quieres la cuchara? Para recoger tu aléctano. Además, no, lo recogeré con mi trompa. No, vete, aquí hay más. Ven, 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 ven. Aquí hay más miel, mira. Ok, voy por más miel. Pero dime. Voy por más miel. Ok. Vengo por más miel. 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 Bueno, y aquí hay más. Y aquí hay que aplaudir a todos. Espero que les haya gustado. ¡Eso! ¡A la canción! Bueno, madrecita. Espero que les haya gustado. Ahora viene algo, pero algo súper divertido. ¡Súper divertido! ¡Claro! ¡Necesitamos a cuatro madres! ¡Cuatro madres! ¡Vamos, madrecitas! ¿Por qué se golpe, madre? Yo digo que la niña gris. La niña gris, la niña gris. La niña gris, niña gris, niña gris, niña gris, niña gris. La niña gris. ¿Quién quiere? ¡Caís, moni, moni! ¿Quién quiere, moni, moni? ¿Quién quiere? ¿Cómo vamos a ir a traer diez otras? Si no vienen, las vamos a ir a traer. ¡La Ismari! ¿La Ismari quiere? La Ismari. Ahí está, ¿ves? La primera. ¡Vamos a traer a la Ismari! ¡Vamos, premio! ¡Equí vale $550,000 dólares! ¡Cuál, Nacho! Ok, ahí viene la primera. Ahí está la niña Isabel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no. Niña. 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 ¿Va a pasar? ¡Váyase así! ¡Váyase así! ¡Ataña! ¡30 dólares! ¡No, no es de correr! ¡Mami Toñi! ¡Vamos, mami Toñi! ¡Vamos, mami Toñi! ¡Ahí está, ven! ¡Vamos, madre valiente! ¡Vamos, madre valiente! ¡Vamos, la tigrita! ¡Vamos, mamá! ¡Venga, tía Lidia! ¡Y la tía traer a tu brazo! ¡Agárrenme la mano! ¡Ahí viene la tía Lidia! ¡Ven! ¡Ayúdame porque yo me traje esa! ¿Qué son tan buenas? Microno Hola Diego ¿De qué se trata tu juego? Ok, vamos a explicar De qué se trata mi juego Pero para eso necesito un garrote Un garrote Un garrote Sí, un garrote Lulo, un garrote O una pichinga o un cincho Dame el cincho ¿Te queda aflo del pantalón? No, ahí está el cincho Ok, el cincho Con este cincho nos van a taler Sí, sí No, el juego consiste En que yo voy a ser el hijo De todos ustedes Y a ver Con el aplauso del público O grito como sea No sé, se van a regalizar Gritando, no sé Pero ustedes Van a apoyar a la que mejor lo haga ¿Ok? El juego se va a tratar ¿En qué? Yo soy su hijo Vamos a comenzar por Pero primero ¿Te puedo dar la demostración yo? Sí Ah, sí Yo voy a dar la demostración ¿Cuánto fruto lo voy a hacer? Me encantó ¿Y era tu mamá como estaba? ¿De sonriente? Bien el hijo Feliz Y a lo que es mi hija Esa visión me encantó Lo hicieron bien Muy noche Es muy desobediente Se porta mal Se porta mal hijo Viene el hijo Viene el hijo Toca la puerta Ahí están las chicas, ¿ves? Abre La mamá la está esperando Vaya a decirle Así Con estilo Este es hora de venir Microbio Decime la verdad ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo, Microbio? Pasá para adentro Pasá para adentro, Microbio No quiero 24 Porque me dollo De básica Gracias Para 이렇게 Vamos a seguir A ver A ver A ver Que andabas Que andabas A ver ¡Gracias!